La canción que interpreto, que es una canción de mediados de los noventas, me gustó poder conceptualizar la presentación haciendo una escucha, que era algo que se hacía antes cuando los discos eran solamente físicos. Uno invitaba al estudio y hacía la escucha del álbum con gente querida, con periodistas, con colegas, y eso hacía mucho que no lo vivíamos de esa manera. Entonces me hizo ilusión y era todo un desafío, porque hoy en día pedirle aquí en su momento había casi 200 personas, pedirle a 200 personas que dejen el teléfono a un lado un rato y escuchen tres minutos una canción, es un montón. Un gran desafío. Sí, es un gran desafío. Y por supuesto que nos acompañaron y fue... Porque además se lo pedimos no una, sino dos veces, porque después hice la versión en vivo y también necesitábamos que no tenga spoiler. Y además, o sea que estuvieron seis minutos sin el teléfono, lo cual es un montón. Bueno, un aplauso para ella, que esto es amor. Esto es amor. Esto es amor. No hay otra palabra. Esas cosas se hacen solo por amor. Qué lindo también que de repente escucharon la canción con todos los arreglos, como la preparaste y la visualizaste, pero te permitiste jugar, porque la canción que tomaste en vivo fue también un poco distinta. Sí. Tiene otros arreglos, porque tiene alma, ¿no? Tiene vida de un momento. Y bueno, viste, la música en vivo cobra otro carácter. Y siempre digo que vos, cuando grabás una canción en un estudio y después la tocás exactamente igual en vivo, ya es una versión, como inherentemente es una versión. Pero en este caso, porque no nos podemos quedar quietos en la presentación, teníamos que hacer una versión. No teníamos que cantarla tal y como está grabada. Y así lo hicimos. Bueno, y de alguna manera también vas transformándola y encontrándola, tal vez, la versión que termine siendo para los shows en vivo, ¿no? Para interpretarla en el momento que podamos llamar esto un disco, que podamos descubrir y deshojar cuáles son los otros artistas que te acompañaron en la vida, porque es un poco, descubramos la banda sonora de Abel, ¿no? Qué canciones te emocionaron, te tocaron la fibra, y hasta muchas te hicieron convertirte en cantante, ¿no? Y probablemente hayan hecho su trabajo en la construcción de mi carrera también, porque al final hay una parte muy importante de lo que uno construye en su camino que tiene que ver con las influencias de todo tipo, y en la música no es una excepción. Al contrario, te diría que es parte de la regla, de alguna manera. Uno lleva consigo y en su estilo o en su forma la huella de todos sus creadores, de alguna manera, que fueron sus influencias. No le queremos robar el protagonismo de repente, porque hoy es el día, ¿no? En que ahora en horitas va a haber la luz para todo el mundo en todas las plataformas digitales. El planeta la va a poder escuchar, va a poder tomarse esos tres minutos. Sí. Pero bueno, también teniendo gente que te conoce tanto, yo me animo a preguntarles a ellas y a ellos qué artistas se imaginan que puede estar dentro del disco. Yo pensaba, no sé, una Mercedes Sosa. Eso es peligroso. Bueno, pero Mercedes no escribía. Era la cantora. Es cierto. Al final no escribía y tenía un montón de canciones. Es cierto eso. Está muy bien lo que dijiste. Muy bien. Es un poco conocerte ahora como eso, ¿no? Porque estás interpretando canciones que demostras esas admiraciones, como una especie de revisar a esos artistas. Sí, pero además también es revisarme de alguna manera, porque es un ejercicio del que disfruto en general. La revisión constante de mis cosas, de mi trabajo, de mí como persona. Pero también en esto me tocó porque me pasó en el trabajo, en el estudio. Esta canción la produjo Nano Novello. Y por ejemplo con Nano nos pasó de encarar otras canciones que siempre me emocionaron mucho. y estar grabando y decirle, no, pará, pará, no va. No, es por acá. No va. No está pasando lo que tiene que pasar. Es una canción a la que amo, me emociona, me emociona escucharla. Pero no es mi canción. No es mía la canción. No la siento así. Y entonces no la grabábamos. Es decir que... Bueno, o sea, hubo pruebas también. Transitaste caminos. La cual te vestiste con ropa que tal vez quedaba ajustado, grande. Viste, que eso pasa. Viste, que encontrás a una campera en el fondo del placar y decís, uy, esta campera la amo. Y te la ponés y no pasa. Y no tiene que ver que te entre o no. Ahí te entra perfecto, pero no... ¿Y lo que mirás o lo que escuchás? Sí, sí. Es otra historia. Esta canción, de repente, es la que abre el mundo y el camino de este concepto que me va a llevar al álbum nuevo. O que nos va a llevar. Lo primero que pensé fue en grabarla. Yo la grabé, lo pensé. Una de las primeras personas que llamé fue Damián, el presidente de Sony, que además es muy amigo. Le dije, Damián, yo no sé si te va a sonar una locura o te va a sonar espectacular, pero acabo de escuchar de repente de Soraya en la camioneta. Estoy llorando como un recién nacido. Necesito grabar una versión. Yo no sé, por ahí te traigo un quilombo a puerta. Porque, viste... No sabemos las cosas. No, vos por ahí estás esperando que yo te saca una canción nueva y te salgo con esto. Y se quedó en silencio y me dijo, Abel, estoy muy emocionado porque hace días que vengo pensando a Soraya porque la trabajé en su llegada a la Argentina muchos años atrás. La quise mucho, soy muy amigo de su familia. Entonces, fue muy mágico. Yo quería sacar la canción, aunque no fuera parte de un álbum, no importa. Y a raíz de lo que pasó en el proceso, fue que dijimos, para, para, vamos a continuar esto y vamos a hacer un caminito un poco más largo. Encontraste un trabajo muy bonito, tal vez, ¿no? Sí. Que era eso. Sí. Y un desafío muy grande también para los productores. Otro productor que está haciendo parte del proyecto se llama Mateo Rodó. Mateo Rodó. Y me dijo más de una vez, me dijo, estoy muy entusiasmado con el desafío que me plantea esto. Porque, claro, es lógico. Él tiene que hacer la interpretación de la interpretación. Yo voy al estudio y canto a capela la canción que quiero interpretar. Le dejo mi interpretación. Y él después tiene que interpretar lo que yo estoy interpretando. La tiene que vestir. De esa canción. Es un viaje. Y suena mucho, pero es así. Funciona de esa manera. Bueno, vamos a compartirle a la gente presente y a las que están del otro lado. Soraya es un artista muy particular que sus cinco discos también lo sacó al unísono en dos idiomas. Lo sacó en español y en inglés. Que era un gran desafío y era algo también que marcó como una diferencia en la industria, ¿no? El poder entrar a mercados de otra lengua que ponía las nativas propias. Casi no sucedía eso. Sucedía más bien que un artista tuviera mucho éxito en un país de otro idioma y entonces los productores le dijeran cantar en este idioma y aunque sonara medio raro, no importa. Fonética. Exactamente. Y sin embargo, ella, es cierto, fue una precursora en esto de hacer el álbum porque, bueno, se ve que él era natural también, ¿no? Y hacía sus álbumes de esa manera. ¿Saldrá en inglés? Lo estamos analizando. Lo estamos analizando. Hagamos el mismo trabajo de la fonética. Mirá, por suerte, la música ha hecho un trabajo que ha instalado en países del mundo entero el español como casi primera lengua musical. Entonces, hoy no es una obligación. Uno lo puede hacer por gusto. Por placer. A mí me gusta, a mí me gusta, pero no me sale todavía bien. Pero bancame, ¿eh? Bancame que ya va a ser, ya va a ser. Bueno, un año con muchas emociones, con muchas cosas que están sucediendo y no quiero dejar pasar de la situación que nos encontramos con Luciano, ¿no? Sí. De conocerlo de tantos años, compartir tanto con ustedes. Sí. Y ver cómo se alinearon los planetas, porque es algo que siempre desearon y encontraron el momento indicado, ¿no? Sí, sí. Es coincidir con la gente, así coincidir con el pensamiento, disfrutar el aquí y ahora, ¿no? Por sobre todo eso. Porque yo me bajé del escenario de su concierto en el que fui invitado y no me quería bajar, esa es la verdad. Me quería quedar. Claro. Aparte yo me estaba yendo del estadio, de la arena, y escuchaba a Elkida cantar ¡Tú, dolor! Y yo decía, no, ¿cómo no me queda cantar eso? No subía esta. Ese era un temazo. Y te juro. Y entonces... Casi que deberíamos ir caminando para mí, ¿cómo retrocedamos esto? Y unos días después le mandé un audio y le dije, loco, yo quería cantar todas. Y me dijo, yo, me pasa lo mismo. Me dijo, bueno, nos juntemos, no, nos juntamos, conversamos, fíjate a la casa, compré unos sanguchitos de miga, esto es literal. Y caí a la casa ahí, comimos, tomamos unos mates y nos dimos cuenta de eso, sobre todo. De que estábamos en un momento, nos encontramos como seres humanos, como personas, nos están pasando muchas cosas muy similares. Y a raíz de eso empezamos la revisión para atrás y nos dimos cuenta, tirando anécdotas y todo, que en distintas etapas, en lo personal, coincidimos mucho en muchas cosas. Cuando en lo musical mucha gente veía cierto tipo de distancia o hasta de rivalidad, llegaba a decir, nosotros en lo personal, sin saberlo, estábamos viviendo etapas muy similares. Transitando aprendizajes muy parecidos. Totalmente. Entonces ahí dijimos, bueno, evidentemente nos toca coincidir emocionalmente en muchas cosas. Y ahí eso fue lo que nos dijo que esto era viable. Porque lo que no queríamos de ninguna manera, prácticamente, básicamente porque no lo necesitamos como artistas. Nosotros como artistas no estamos en un momento de nuestras carreras en los que tengamos que ver qué hacemos para cierta, no sé, para mantenernos en determinado lugar. Sino que la carrera de cada uno goza de una salud espectacular. Entonces teníamos que hacerlo si existía esa conexión. Existía y dijimos, vamos a darle. Es por gusto, es por placer. Es por emoción absoluta. Estamos muy seguros de que el público se va a emocionar. No solo porque nuestras canciones, la verdad, han acompañado la vida de mucha gente. Y mucha gente nos ha acompañado a nosotros en nuestras vidas, de la misma manera. Sino además porque realmente existe eso. Y cuando eso existe es inevitable. No sé, se percibe y se van a divertir tanto como nosotros. Bueno, ya habían agotado todas las entradas. O sea que realmente estaba muy difícil poder encontrar el momento para verlos en vivo juntos. Pero agregaron algunas fechas más. Agregamos 10 y ya se agotaron de nuevo. Bueno, ya tenemos 20 funciones agotadas. Bueno, increíble, ¿no? Quien te dice cuando uno dice 20 puede decir 30 tal vez. No sé si tanto porque el asunto es que... Dos años estaba con Luciano. También hay una vida, claro. Hay una carrera. Hay un disco. Hay un disco. Claro, pasan cosas. Encima hicimos esto en el momento en el que él está con un álbum lanzado hace no mucho tiempo. Ya está grabando cosas para el futuro. Yo haciendo este camino. Entonces, no sé, vamos a seguir adelante conforme podamos. Pero hasta acá estamos más que satisfechos porque no lo creíamos de esa manera. La verdad, son 130.000 entradas vendidas en total en tres días. Una locura. Una locura. Eso era bonito. Aparte, ahí lo pensaste el número. 130.000 entradas vendidas en tres días. Una locura. Una locura. Va a estar bueno el show. Además, es curioso el escenario 360. Nosotros estamos aprendiendo muchas cosas de ese formato. Todo nuestro equipo. Está bueno. Va a ser un buen show. createsulumo. ¡Gracias! Aplausos. ¡Gracias!